Hey personitas, bienvenidos a este nuevo gameplay de Star The Valley y en el día de hoy nos encontramos justamente donde lo dejamos en el gameplay anterior gameplay que para quien no lo ha visto le recomiendo lo vaya a ver porque bueno, estuvimos pescando muchachos al final no probamos la caña de entrenamiento pero bueno, dice que es mucho más fácil usar y tal, bueno a mi no me interesa ya saben eso entonces pues nada, estos fueron los peces y las cositas que conseguimos en el gameplaycito del día de ayer pescando voy a dejar aquí las cosas, un CD roto de prueba de JajaNet 2.0 debieron de haber fabricado millones de estos no me digas eso por favor, no me digas eso, bueno en fin muchachos, vamos a saludar a Halley como todas las mañanas encanto, estoy embarazada, ¿no es maravilloso? pues la verdad es que si Halley, te voy a regalar un diamante a ver, vamos a regalarle un diamante a Halley muchachos, ah para mi gracias, de nada mi vida a ver, nos vamos de aquí, yo creo que, ah bueno otra nota, que bien, como me encanta, como me encanta despertar y que haya una nota aquí como siempre a ver, hola André, estoy desesperado, me muero de ganas de preparar un coco, no, no, en el salón pero no hay manera de conseguir un coco, puedes ayudarme, aceptar misión pues la verdad es que te lo podría llevar ya, llévale un coco a Goss pues nada, vamos a llevarle su coquito a mi buen Goss muchachos que creo que espero, espero tener coco porque ya saben que yo soy muy de los que se los da Halley entonces, uy por favor dime que hay coco dime que hay coco dime que hay coco, por favor pues al parecer parece que no hay coco parece que no hay coco muchachos atún blanco, bueno jarente, oye pues parece que no tenemos coquín coquín in the night muchachos por cierto vamos a ir muchachos en el día de hoy también la lubina vamos a ir a ¿cómo se dice? vamos a ir a visitar el mar vamos a pescar un poco pez fantasma esto no sé si lo necesito energía, salud mira me voy a llevar esto, esto a ver vamos a ver qué es lo que hay en el centro cívico porque ya saben que estamos completando poco a poco los lotes mira el pez fantasma si que si lo necesito el lubina el muvi no la lubina muy probablemente también pez sol esto ya lo vi tilapia no ok con esto completaría este este y nos faltaría cangrejo todo esto ok carpa, perca, esturión y aquí lucio, besugo pues parece en principio parece que esto no lo voy a necesitar entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser ir al de los anuncios y vamos a llegar a llevar 10 de trigo y 10 de esto a ver 10 de trigo 10 de esto no tenemos manzanas no sé por qué motivo, razón o circunstancia pero bueno trigo uy, trigo no tenemos casi de hecho creo que no tenemos trigo que bien que perfecto ok vamos a ver qué es lo que hay aquí muchachos un poquito para ver vamos a ir a visitar también a nuestros animalitos en el día de hoy tenemos bastantes pero que bastantes cositas a ver voy a meter esto aquí voy a meter 4 más de leche por acá 4 y tomas de leche muchachos y mira nada más oye como tomas agua tú, no? ayer le servimos y hoy quiere más es que como toma agua este este muchachos para más personas como él aunque a lo mejor no muchachos porque se acaba el agua a ver esto por aquí vamos a poner esto así el huevo xl le dije yo que no lo iba a poner pero ella me está dando un poquito igual muchachos a ver ahora sí oye le di le di su besito de buenos días a a mi gatito verdad? sí oye pues la verdad vamos a ver como están creciendo esto espero que haya plantado yo manzanas que la verdad los árboles me están decepcionando un poco muchachos tampoco se los voy a negar pero bueno voy a plantar a lo mejor uno de manzanas porque estoy viendo que las manzanas también son bastante pero que bastante importantes eh llegamos a darles cariñito a las vaquitas muchachos para que suba su producto y mira nada más toda leche xl muchachos yo no sé qué voy a hacer con esa leche yo les prometo que no sé qué voy a hacer con esa leche pero bueno ya saben que el comienzo realmente de todo va a ser el próximo año muchachos el tercer año va a ser una total locura yo les voy avisando que el tercer año el juego va a cambiar completamente yo les voy diciendo porque bueno porque a lo mejor empezamos a subir Stardew Valley a Twitch como ya se los había comentado y también empezamos a hacer un poquito más de gameplay de Stardew Valley aquí haciendo tutoriales y cositas muchachos que yo sé que también les gusta esa clase de contenido y yo me la paso bien haciéndolo sobre todo que es un ganar ganar muchachos ustedes están aquí conmigo apoyándome y queriéndome y no no ya muchachos por favor bueno vamos a ir primero que nada hoy se supone que iba a ir a la mina hoy se supone que iba a ir a la mina pero en cambio le tengo que dar coco o bueno a Goss se lo puedo dar mañana el coco a Goss pero lo que sí tendría que hacer hoy sería ir al centro cívico hombre pam que pasó a Penny le encantan los libros antiguos creo que es más lista de lo que yo nunca fui de lejos ojito pues nada a ver vamos a ir al centro cívico me encanta que el juego si lo ven de una forma siempre va cambiando las estaciones entonces pues siempre es como que el juego tiene muy buen muy buen todo es como que muy muy extraño lo que digo pero bueno a ver ponemos esto aquí ponemos esto aquí ponemos esto aquí nos faltaría la ostra ya para completar este lote voy a completar este aquí perfecto y ya nada más faltaría también tener esto aquí muchachos y prepárense porque en el próximo año vamos a automatizar todo 100% o sea la de plantas que va a haber muchachos y además quiero que se fijen en todo esto wow o sea miren esto mirar todo lo que riego que locura que total locura pero bueno en fin muchachos hoja cola está ahí yo creo que que íbamos a hacer ahora yo creo que nada íbamos a ir a la cueva efectivamente ahora sí que sí vamos a ir a la cuevita vamos a ver qué es lo que encontramos por allá vamos a ver qué misterios qué peligros nos encontraremos en el día de hoy pues la verdad espero yo que todo esté bien hoy es viernes vamos a entrar aquí a ver qué qué nos ven de pierce ah también perdón 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 espérate que yo también quería hacer algo brote de cerezo naranjo melocotón manzana 4 mil vale ramo de flores 200 hoy vale 4 mil muchachos a lo mejor nos excedimos un poco en gastar dinero pero bueno en fin muchachos ya saben que un tren está pasando por Star The Valley y como veo yo no sé muy bien a lo que se refiere cuando un tren está pasando por Star The Valley pero bueno en fin vamos ahora así que sí muchachos a ir a la cuevita Calaberry a ver hombre pan qué pasó y me alegro a ver comprar un billete por 500 ya saben que ahorita estamos cortitos de dinero muchachos pero próximamente no próximamente les prometo que seremos grandes a ver ahora sí que sí bájame de aquí ya pan por favor oye parece que soy el único que conduce no uy 900 me tengo tuve miedo a ver este café necesita un yo quiero este el sombrero de Cowboy mágico no sé por qué lo quiero pero lo quiero mira nada más vamos a llevarle su coquito a mi buen Ghost y ahora sí muchachos también me gustaría llevarle uno a Harley pero eso ya cuando salgamos o cuando ya estemos realmente exhaustos a ver hemos vuelto muchachos hace bastante tiempo que no veníamos a la cueva y hoy estamos aquí de nuevo a ver perfecto vamos ahí perfecto ah bueno ah bueno perfecto quitamos esto nada más la verdad ahí estamos ya saben que venir a las cuevas es muy tranquilo la verdad porque bueno bueno tranquilísimo es de lo más tranquilo que puedan ver que tranquilo muchachos que tranquilo a ver cruzamos por aquí perfecto cruzamos por aquí estoy buscando el otro piso oye me está quitando 16 de vida cada vez que viene estamos tontos o que a ver perfecto estamos en el piso 1 quiero iridio yo ya saben que el iridio es mi fascinación aunque se supone que estamos cuidando muy bien a nuestros animales muchachos así que cuidado que a lo mejor nos dan el tótem de iridio y yo soy el hombre más feliz del mundo y nos ponemos a gastar y a hacer otras cositas también puede ser también puede ser pero bueno de momento vamos a agarrar toda la piedra que también necesitaríamos un caballo para teletransportarnos más fácil a otras zonas pero de momento pues no tenemos mucho mucho dinerito las vacas no se reproducen por alguna extraña razón muchachos que no no sé muy bien cuál es pero bueno también me gustaría tener otras granjas me gustaría ya entrar en el tema de las ovejas fíjate lo que te digo yo creo que en el año 3 vamos a entrar en el tema de las ovejas y de los cerdos entonces vamos a tener pollos ovejas y cerdos y vamos a ver que otro animal creo que también se podían patos entonces a lo mejor se viene una expansión considerable a la granja en el próximo año pero bueno vamos a ir viendo muchachos porque como ya les digo pues los animales es una gran responsabilidad entonces pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo se va desarrollando el juego porque yo sobre todo me gustaría ganar dinero pero seguir explorando obviamente todo en el Star Valley seguir llevándome bien con las personas que como pueden ver si se fijan tenemos una perfecta relación con Alasmodus y con Abigail que de hecho ya no podemos convivir más y también con Lía Emily Robin o sea casi todos tenemos corazón menos con estos de aquí o sea con estos de aquí literal estamos en ceros entonces eso significa que nos falta bastante pero que bastante del juego muchachos y eso no me gusta mucho no te lo voy a negar pero bueno a ver que me dejó ok perfecto que me dejó daño 28 y 46 daño 60 80 velocidad más 4 daño más crítico más 20 velocidad más 4 nivel 13 y nivel 8 bueno la voy a conservar ya saben que yo todo lo conservo muchachos más que nada por eso pero bueno esta espada no es como que sea la mejor del mundo a ver por aquí vamos a seguir cuidado cuidado con la vida cuidado con la vida por favor ay de verdad como me meten y fíjense que ya mejoramos la vida y todo bueno un hoyito muchachos nos vamos a meter al hoyito a ver vamos allá otro otro hoyito bueno bueno como estamos de hoyos hoy a ver vamos a seguir aquí cavando vamos a agarrar yo siempre intento explorar todo toda la cueva porque si me llego a saltar uno de iridio y no lo sé pues la verdad me puede me puede causar un conflicto mental no ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos no me molesten no me molesten ok saltar menos mal cuatro pisos nada más bueno oh uy no me digas eso por favor no me digas eso a mi oh my god muchachos de verdad lo que meten los enemigos del star de valley wow en fin esto así perfecto damos esto perfecto ahora sí uy 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 menos mal perfecto continuamos me viene otro me viene otro ahí estamos dame iridio por favor suéltame dame iridio dame iridio me dio iridio vamos y ahí hay diamante creo cuatro menas de iridio al que pide lo que se te pide te doy a ver esto es diamante es diamante esto oye que está pasando no entiendo que está pasando hoy a ver hoy estamos imparables muchachos dos diamantes que si esto y vamos a salir de la mina como siempre como siempre debemos de haber salido de todas mira 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 y dos menos más pues perfecto oye ya son las 17 yo no me había dado ni cuenta no me había dado ni cuenta de que ya son las 17 my goodness oh my goodness muchachos que locura pero bueno en fin a ver esto así acá hay otra ya para bajar pero es que vamos en el piso 8 ya tenemos aunque sea un lingotito de iridio eso me pone contentito porque con un lingote de iridio todo muchachos no sé ustedes que piensen yo la verdad dejen en los comentarios obviamente su opinión al respecto de lo que les voy a decir a continuación pero a ver yo me gastaría todo en esto en el aspersor de iridio y me pondría a farmear bueno muchachos no son conscientes de cómo me voy a poner a farmear voy a llenar toda la granja toda y dirás toda toda la granja muchachos y después también me gustaría ver qué es lo que se hace con esto porque creo que esto es bastante también importante en el juego el juego es es lo que tú quieras que sea el juego eso es lo que más me gusta del estado de vale que el juego nunca te está diciendo en ningún momento lo que tienes que hacer cómo son cómo cómo es lo que tienes que hacer o sea perfectamente esta es mi historia o sea esto es lo que yo estoy haciendo de mi juego muchachos no no tiene que ser obviamente así el juego para todos es como que tu juego es tu juego y mi juego pues obviamente es mi juego muchachos obviamente pues al final nosotros todos pues subiremos de nivel o a lo mejor a ti no te gusta pescar y no subes de nivel la habilidad de pescar ni nada entonces eso también es un punto muy a favor del estado de vale que me suele gustar mucho del juego pero bueno en fin vamos a seguir picando uy 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 cuidado 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 vamos para allá vamos para allá y fíjense que le meto bastante o sea le quito de 100 en 100 con la espada y aún así no se muere no tengo idea de por qué 14 le meto 100 uy 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 vamos a comer vamos a comer por favor respiramos vamos a ver perfecto perfecto ok vamos ahora sí que sí vamos a seguir por aquí ya no fui para arriba no sé por qué motivo razón o circunstancia pero bueno voy a seguir por aquí bueno pues a lo mejor vamos a subir Oye, la verdad me gustaría que se pudiera quitar estos raíles Y también hacer como Como si fuera el Minecraft, ¿no? Básicamente Hombre, compañero ¿Qué haces aquí tú? A ver, mi buen amigo fiel, ¿eh? Matamos No me dejaron escalera, qué malos A ver Esto así Perfecto Wink El ambiente del juego también es muy bueno, muchachos A ver Esto así Una escalera, por el amor de Dios Media hora picando Media hora picando piedra A gusto Una escalera, por favor Una escalera, por favor No, pues nada Son las 20.40, muchachos Quiero bajar al piso Vamos a ver si me encuentro un hoyo o algo No me encuentro absolutamente nada Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Veintinueve Veintinueve me quitó Veintinueve Vamos a comer esto También me gustaría También me gustaría Como ya les había dicho en anteriores gameplays Uy, un agujero Un agujero Como suelen decir, ¿no? A ver También me gustaría meterme un poquito más en las recetas Eso es algo que Si me podrían ayudar también en los comentarios Porque no sé hacer No sé hacer pasteles ni nada Entonces No sé cómo Cómo quieren que lo aprenda Si ya busqué en la taberna Y en cositas así Y no me pone No me pone cómo Menos mal Menos mal Menos mal Es que el problema es que dejo que se me acerquen mucho Entonces En cuanto más se me acerquen Más peligroso va a ser para mí Obviamente, muchachos Y eso es algo que no me gusta Pero para nada Hay que agarrar todo esto Y irnos Más cuánto oro, de verdad Cuánto oro Yo no tengo idea De para qué vamos a necesitar tanto oro Pero me doy una idea De que todo esto A lo mejor es poco Porque a lo mejor Si nos ponemos a hacer más producción Pues podemos ganar más dinerito, ¿no? A ver Esto aquí Voy a comer otra de raíces Porque tengo muy baja la vida Si se fijan 128 Muy poquito Oye, 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 oye 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 Oye, ya Ya, ya, ya Vamos a comer esto Perfecto Cómo me pegan, de verdad Ok, perfecto Ok, perfecto Ahora sí Comemos aquí Digo, comemos no Vamos acá Perfecto Perfecto Ah, bueno Había otro Cuidado Estaría bastante bien Que se pudiera refinar el cuarzo, ¿no? Digo, opino, ¿no? Lo mejor Ahorita me aparece un fantasma Y me calla la boca A ver Por aquí Con permiso Gracias A ver Ahora sí que sí Continuemos ¿Qué hora es? Las once ya, eh Pues a lo mejor Nos tendríamos que ir, eh Digo yo, eh Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy O no O no Me voy a llevar esto Una esmeraldita Uy, uy, uy La ambición, muchachos La ambición, no Nunca hagan esto Nunca hagan esto Uy, uy, uy Es que ahí hay otra esmeralda Ya se va a hacer tarde, muchachos Llegaremos Vamos a llegar Vamos a llegar No, vamos a llegar No, vamos a llegar Ok, a ver O a lo mejor sí No sé No tengo idea No le voy a tener No le voy a poder llevar Coco a Halley Bueno, este Este va a ser para Halley, en verdad Que Go Go Mira, Go Aquí A ver Sí Vámonos de aquí ya Uf Pues bastante bien Eldita la mina No me No me fui mal No me No vamos a ver con cuántos lingotitos salimos Muchachos Vamos a ver por último Son las 12 Vamos a llegar tempranito a casa hoy Mira, nos quedamos Con 44 de vida Tranquilitos Tranquilísimos Nos quedamos A ver Voy a poner Cuatro más Rapidito Beber leche Ok, a ver Serían cuatro Tres Y dos A lo mejor Entonces No, no, no Esto quítamelo de aquí A ver Esto es oro Esto me lo quitas de aquí Por favor Perfecto Ahora sí Son 12 50 Volvimos a rellenar eso Perfecto Imagínense Muchachos Si eso lo rellenáramos Ok, a ver Ahora Necesitamos Oye Mira, 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 mira Voy a meter aquí esto Voy a meter aquí esto Y perfecto Nada muchachos Ahora sí que sí Yo voy a dejar El gameplaycito Por aquí Espero les haya gustado Les haya hecho pasar Un buen momento Que es lo importante La verdad es que Gameplay Bastante Pero que bastante completo Muchachos Empezamos el día Con una notita de Ghost Diciéndonos que si le dábamos un coco Ya mañana sabremos Si se lo dimos o no Pero Yo digo que se lo demos a Harley Yo digo Nah, es broma muchachos Este ya me lo había reservado Ghost Sí, tiene que ser para Ghost A Harley le damos diamantes Perlas De todo le damos Sí Pues vamos también Diario el desierto No, no se puede poner mal Muchachos No se puede poner mal Entonces pues nada Hoy no pescamos Pero mañana muy probablemente Vayamos a pescar A una zona bastante Pero que bastante diferente En la cual No hemos pescado nunca Y pues nada Esténse pendientes al canal Muchas gracias por el apoyo Que le han estado dando A los gameplays Ya saben que Pues se agradece Se agradece mucho Que siempre estén aquí conmigo Apoyando Y viendo los gameplays Y apoyando mucho los shorts En TikTok En Twitch Muchas gracias La verdad Créanme que Me siento bastante afortunado Y sobre todo Pues mi intención Es que se la pasen bien Muchachos Y pues por eso siempre Me despido Con un espero Les haya gustado Les haya hecho pasar Un buen momento Que es lo importante Y Chao Chao